Caminaba seguro en la senda por donde andabas Hasta que tú llegaste y el camino se perdió Seguí seguro entonces las huellas que tú dejabas Pero el viento un día vino y todas me las borró Seguí seguro entonces las huellas que tú dejabas Pero el viento un día vino y todas me las borró ¿Qué hago yo sin saber ahora por donde camino? Las huellas que dejé no tenían ningún destino Solitario ahora estoy, presidiario en tu desierto No sé pa' dónde voy, dime de dónde es que vengo Solitario ahora estoy, presidiario en tu desierto No sé pa' dónde voy, dime de dónde es que vengo Ahí me encuentro muy triste y solitario perdido Porque ya no te tengo Ahí me encuentro muy triste y solitario perdido Porque ya no te tengo Yo estoy con el alma en las manos sufriendo Espero tu regreso Yo estoy con el alma en las manos solitario Espero tu regreso Y de nuevo para el niño Ángel Rafael Sanabria González El hijo de Rafael y Marisol La cachaca Y en la región de Casamarca, Tolima El ingeniero industrial Jorge Luis El tonto de Gara Morales ¡Uy! ¡Rodrigo, gula, rey, no! ¡Sírvalo, córre! Dime qué debo hacer pa' salir del laberinto Pa' saltar la barrera El destino construyo Porque me encuentro preso Hoy le pido a Jesucristo Que me dé la paciencia Aunque fue premiado Porque me encuentro preso Hoy le pido a Jesucristo Que me dé la paciencia Aunque fue premiado Escucha el corazón Es muy fiel al sentimiento No juegues con mi amor Creo que no me lo merezco Ven y calma esta pena Que siente mi alma y mi cuerpo Dios mío, dame más fuerza Que de amor me estoy muriendo Ven y calma esta pena Que siente mi alma y mi cuerpo Dios mío, dame más fuerza Que de amor me estoy muriendo Ahí me encuentro Muy triste y solitario Perdido Porque ya no te tengo Ahí me encuentro Muy triste y solitario Perdido Porque ya no te tengo Yo estoy Con el alma en las manos Sufriendo Espero tu regreso Hoy estoy Con el alma en las manos Solitario Espero tu regreso Rafael Ni Pedro Pablo Jómez Jómez ¡Adelante muchachos! Quiero estar Gracias Gracias por ver el video.